bienvenidos a un vídeo más mi gente recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros contenidos como cada semana tenemos por aquí un invitado especial en cartel tv y ustedes han pedido mucho que pongamos un segmento aquí con este invitado que ya ustedes lo conocen es uno de los más apoyados aquí en el canal bienvenido nuevamente con nosotros santos tino el santos tino hermano usted tiene un sinnúmero de seguidores ya en cartel tv mira que lo piden a grito por favor lleven a santos tino toda la semana queremos una consulta con santos tino yo creo que vamos a tener que hacer el directo con usted aquí santos tino vamos a tener que hacer un directo para responder las preguntas y inquietudes de todas las personas que nos siguen a través de cartel tv dale las gracias por todos esos comentarios bonitos que me ponen a ellos me pongo a leerlo cuando tengo tiempo y yo le mando a uno cuantos y si claro cuantos mire santos tino lo que dicen es cierto muchas gracias muchas gracias por ese apoyo pues si santos tino mira en vamos a entrar de una vez en materia a lo que quiere la gente en estos días en estos días tempo el artista puertorriqueño le realizó una tiradera a anuel doble a en dicha tiradera tempo dice que anuel todavía está enamorado de yayling perdidamente eso lo dice tempo pero que nada más no lo ha dicho él sino también hay un número de internautas que dicen que anuel todavía está en ella pero pero hay un vídeo de una presentación de anuel en europa porque le está de gira ahora santos tino donde anuel dice en un concierto bebecita estaba dedicada para ti y empieza a cantar las canciones que tiene junto a carol y el público empieza a gritar el nombre de la bichota y mucha gente dice no pero que anuel no tiene sus mujeres una falta de respeto esto y lo otro santos tino podría usted iluminarnos un poquito de estaría anuel enamorado todavía de una de estas dos mujeres mira te voy a decir algo sin temor a equivocarme y según desde la experiencia que ya tengo en este tipo de cosas anuel sigue enamorado de yayling como si anuel sigue enamorado de yayling yo te dije que todo es un proceso es algo difícil de quitarse de encima es algo difícil de salir de ahí lo que pasa es que anuel es un tipo orgulloso entonces por más ya que él esté enamorado de yayling él no va a volver con yayling tanto por los conflictos con tecachi también por todas las cosas que han pasado entre él y yayling y yo no dudaría yo no dudaría que ahora como él está buscando a la niña y tecachi no está en el país él está él está viniendo a la república dominicana a buscar la niña si es han visto varias veces en hoteles por ahí para él ver la niña luego de él verla le llega y está cerca de ella sabe que todo todo en el mundo se 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 compone de vibras positivas vibras negativas entonces cuando él está cerca de ella que ellos vibran y lo y el trabajo que ella tiene hacia él que todavía no ha salido de ese proceso totalmente vibra pues entonces vuelve a avivarse esa llama entiende pero te voy a dar el dato como te decía anuel es muy orgulloso anuel no va a cantar una canción junto que tiene junto yayling si porque tienen dos colaboraciones nunca la he hecho en vivo si es que no te parece no te parece raro es algo extraño sería muy obvio si sería muy obvio usted lo que quiere despistar de que la gente piense de que la gente entienda que de quien él está enamorado es de carol g y no de yayling porque si tuviera todavía enamorado de carol g y no de yayling él haría lo contrario o sea cantaría las colaboraciones que tiene con yayling y no la que tiene con carol g exactamente pero 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 hay otro dato te decía amuel es un tipo orgulloso él está enamorado de yayling pero con quien él terminó sin ningún tipo de de vamos a decirlo así conflicto con quien fue con carol g claro terminaron sin ningún tipo de escándalo entonces por tal razón como terminaron sin ningún tipo de escándalo él se decide hacer ver que está enamorado de carol g ok pero de quien él está enamorado son cosas evidentes son cosas evidentes o sea disculpa que le interrumpa santostino anuel usa esto como para despistar el público para que el público no se dé cuenta que él todavía sigue enamorado de yayling exactamente una tapadera una tapadera ese ese drama ese drama es una tapadera y de paso le saca beneficio eh promocional beneficio artístico pero es una tapadera para que la gente no vea para que la gente no le llegue a que de verdad él esté enamorado sigue enamorado de yayling pero yo estoy un poco confundido santostino y es por lo siguiente aquí también nosotros contigo hablamos del asunto de tecache de que se veía un poquito deteriorado demacrado y entonces que posiblemente yayling también lo habría trabajado claro funciona esto entonces para dos hombres a la misma vez no es que eso no tiene eso no tiene eso no tiene límite recuerda recuerda que hay mujeres vamos a decirlo así de la vida alegre de mujeres de la noche mujeres fruta mujeres fruta sí que están con cinco seis siete ocho nueve diez hombres a la vez hombres que se hacen clientes de ella y si te fijas van buscando a esa mujer y solamente a esa mujer ese tipo de mujeres también hacen su trabajo le hacen trabajo a los clientes buenos a las mujeres de la vida alegre hacen eso claro le hacen los trabajos a los clientes buenos yo he tenido yo he tenido clientas que son de esa vida que le hacen trabajo a los clientes que pagan bien y muchas veces de clientes que ellas se enamoran de los clientes y esos clientes llegan a la taberna donde ellas trabajan y pueden haber diez mil mujeres ahí y ellas no la ven no es como 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 los caballos santotinos que que le ponen un asunto aquí en los lados para que nada más vean de frente exactamente son unidireccional exactamente entonces te voy a dar otro dato ¿a quién se parece más la mujer actual de Anuel a Yailin o a Karoji el prototipo el prototipo ¿a quién se parece más? a Yailin ciertamente operaciones una mujer hecha mujer hecha que mira que que incluso hay mucha gente que no sé se ha tomado el atrevimiento en las redes sociales de decir incluso que esta mujer es trans de que esta mujer se ha hecho tantas operaciones también que parece un trans que a Yailin le dice lo mismo de que ya se ha dañado parece un trans si una muchacha que era muy bonita pero que se ha dejado enloquecer ¿sabes? ella tiene tiene muchos problemas pero ese no es el tema el tema es que la mujer actual de Anuel tiene operaciones tiene operaciones al igual que Yailin entonces eso te dice a ti que él está buscando lo que lo que ya no puede tener en Yailin porque perdería demasiado o sea de acuerdo a lo que usted está diciendo entonces fue cierto lo que dijo Tempo tú tienes que estar dolido porque te quitaron la dignidad y la mujer que todavía tú quieres claro claro y fíjate en algo él se cura con con Ferch si él se cura se cura con Ferch pero con 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 Tecachi no ¿por qué? porque a Tecachi sí le tiene odio de verdad y Tecachi sí está con la mujer que él quiere no hemos visto a Anuel nunca de que no que Tecachi esto y los otros ni con Pancarta ni con Poloche como lo ha hecho con Ferch porque el hombre cuando está enamorado de una mujer de verdad lo que hace es que trata de evitarla igualmente trata de evitar a la pareja que tenga actualmente esa mujer ahora cuando el hombre deja de querer ya a esa mujer le da lo mismo relajar le da lo mismo hablar sobre esa persona habla abiertamente sin miedo pero él de Yailin no habla abiertamente ¿por qué no habla abiertamente? porque todavía tiene sentimientos sí porque hay en entrevista donde él ha mencionado a Karol G sí supuestamente en una última que le estaban haciendo en la calle le preguntaron por Karol y él dijo no si ustedes me van a preguntar por Karol la entrevista se acabó pero él había hablado por quien no le preguntan es por Yailin y cuando le han preguntado él omite la pregunta claro porque le están hablando de la mujer que todavía le remueve cosas le hace traer recuerdos que él no quiere tener presente en su vida porque sabe que en el momento en que en esos recuerdos comiencen a a trabajarle a trabajarle a trabajarle a trabajarle puede volver hacia atrás sin pensar en nada en nada de lo que puede perder entiende usted entonces que en algún punto de la vida podrían Anuel y Yailin volver a juntarse bueno puede ser posible puede ser posible pero pero a diferencia de antes como te como te como te había dicho en otro programa que tuvimos Anuel se ha soltado un poco de ese trabajo se ha soltado pero todavía le quedan remanentes todavía le quedan residuos si que mucha gente no entiende lo que es un remanente exacto si todavía le quedan residuos a Anuel y por eso todavía esa ese apego hacia ella que quizás ni él mismo entiende que pasa puede ser que se dé el caso de que Anuel vuelva con Yailin ahora lo que sí te puedo asegurar es que ya en esos encuentros de ellos que la niña que esto sí seguro que ha pasado algo entre ellos porque esto es algo inevitable en este tipo de casos el hombre el hombre que tiene un trabajo como esto no puede contenerse a esta mujer si la ve cerca casi imposible contenerse casi imposible bueno entonces se podría decir que el hombre todavía está claro enamorado está amarrado está amarrado cuando él viene aquí a ver a la niña viaja solo viaja sin la novia sí lauri no ha venido con él no ha venido con él pero Santotino usted ha dado pistas aquí que la gente no había tocado claro él viaja solo él ha venido él ha venido aquí con amigos y eso que son los que le hacen los videos le tiran fotografías pero no ha venido con ella no ha venido con ella o sea Anuel no quiere que Jailín la vea junto a esa joven a su nueva pareja no es tanto que la vea sino que hasta de manera inconsciente en su mente él viene con un segundo propósito aparte de ver a la niña estar de nuevo con ella estar de nuevo con ella y te puedo asegurar porque según mi experiencia según mi experiencia te puedo asegurar que seguro sexualmente ya ha pasado algo entre ellos bueno esas son unas revelaciones fuertes Santotino eso es lo que quiere dejar dicho que realmente la mujer que le hace un trabajo así a un hombre es difícil es difícil soltarse es difícil recuerda que estamos tratando con una magia fuerte estamos tratando con entes demasiado poderosos y como te dije es un proceso es un proceso y así como un proceso lograr el trabajo también es un proceso eliminar el trabajo entonces Santotino otra preguntita un un tanto diferente que podría entonces suceder entre Tecachi y Anuel en dado caso de volver a ver esa conexión entre Yailin y Anuel y que todavía Tecachi está en el medio ya que los dos tienen el trabajo tal y lo que busca ese demonio desgracia Anuel y Tecachi no se pueden ver es que no se pueden ver porque las vibras que ellos tienen son opuestas esas vibras que ellos tienen esa energía que ellos tienen son energías opuestas entonces cuando ellos se ven ellos sienten una rabia sienten un odio el uno al otro que se quieren se quieren matar el uno al otro y ni ellos ni ellos entienden por qué porque ellos dicen ok este tipo me cae mal pero no es como para yo querer matarlo querer darle un golpe querer brincarle arriba ellos quizá no lo entienden pero porque las energías que ellos manejan son energías negativas bueno podemos decir que en dado caso de esto continuar así va por un camino claro de algo que no quiero mencionar usted entiende para que el video no suene como tan crudo y eso una desgracia segura si verdad una desgracia segura bueno y yo pienso yo pienso santotino no se sentirá la pareja actual de anuel mal con este comportamiento que lo ve a él como enfocado en otras mujeres estando con ella o quizás ella entiende que esto es simplemente marketing de él si él la convence de que esto es marketing tú sabes esta es mi vida de artista esto es lo que yo hago para yo sobrevivir si esto y ella ya tiene una vida conformista porque ya ella entiende que depende de él ella entiende que yo quiero estar con él y si quiero estar con él debo aceptarlo todo entonces como podría ya del todo librarse a Noel de esto que no queden ya secuelas de este trabajo bueno haciendo haciendo trabajo para contrarrestar haciendo trabajo 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 para contrarrestar y manteniéndose lo más alejado posible de del recipiente madre que es Jailene pero que eso es algo imposible es santotino porque que tienen tienen una criatura en común si pero puede puede mantenerse alejado indispensablemente de que tengan una criatura pueden mantenerse alejado lo más posible entiende porque mientras más tiempo pasen juntos entonces ese trabajo se aviva de nuevo y lo que pasa es que tú sabes no solamente va a ver la niña y más ahora que la pareja de ella no está en el país no ahora cuando él vuelva van a estar libre albedrío ella ella sola viene el solo o si viene con un pana que no va a meter la pata y ahí vuelve otra vez se remenea la mata y terminan esta gente y se comen encariñado dice como en el guineo dice santotino bueno mi gente ahí está santotino respondió a las preguntas las interrogantes que ustedes tenían porque tienen aproximadamente cuatro o cinco días santotino haciéndonos la misma pregunta podría estar anuel enamorado de yayling o enamorado de carol g porque los fanáticos de carol g se sienten un poco incómodos con esta situación y también los de yayling dicen odiar a no el doble a y si y si ella entonces regresa con él como van a actuar ellas yo me hago la pregunta como van a actuar estas mujeres bueno y hay muchas posibilidades de que en algún momento esto pase esto esto no ha pasado porque ellos no quieren esto no ha pasado simplemente porque ellos saben que no sería bueno ahora mismo ni prudente para sus carreras pero si ellos fueran ya habrían vuelto la entidad lo empuja a ambos a ambos digamos o a él es que como te explico ella lo único malo para ella sería que quedaría en ridículo después de todo lo que ha hablado pero para ella es ganar ganar tanto ganar artísticamente como gana personalmente económicamente ¿entiendes? y para él pierde de manera profesional porque perdería prácticamente perdería su carrera si vuelve con Jailene ya la carrera de Anuel podría acabar ahí sí claro 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 y los fanáticos darle la espalda totalmente y él lo sabe porque cuando él a lo primero se dejó con ella que empezaron a hablar que ella empezó supuestamente a mostrar pruebas dijo que Jailene quería acabar con su carrera entonces a pesar de él tener como ese pensamiento se le acercaría de nuevo yo no entiendo como son estas cosas santotino yo no entiendo como son estas cosas espirituales pero son muy fuertes ellos van a tener una relación en secreto y se lo estoy diciendo anótenlo ahora van a tener una relación en secreto si no se cuidan esto se va a dar va a llegar a la luz y ahí ustedes se van a acordar que lo vieron aquí ellos van a mantener una relación en secreto y van a mantener avivando ese demonio y va a llegar el momento que la mujer ya no lo va a saber pero ella se va a quedar tranquila o sea lauri va a tomar eso como si nada ella lo va a tomar como si nada bueno ahí está mi gente aclarada sus dudas agradecerte santotino por siempre acudir al llamado de cartel tv que sabemos que tú eres un hombre bastante ocupado pero siempre que te solicitamos sacas un tiempito para venir por aquí y charlar un poquito con ese público que ya tanto te quiere despídete del público de cartel tv santotino y decirle a todos que gracias por el apoyo sigan dándole like compartiendo suscribiéndose a cartel tv vamos a estar por aquí más a menudo lo más posible que podamos apoyen todos los contenidos apoyen todos los contenidos pronto haremos un directo para que ustedes hagan todas las preguntas todas las inquietudes que tengan sin importar que sean personales sin importar como sean vamos a responderla ya santotino se comprometió públicamente en este video con ustedes vamos a realizar una publicación a través de la comunidad de youtube para que usted diga la fecha algunas preguntas que usted quería responder porque mucha gente tiene santotino vergüenza de que lo vean en un en vivo diciendo mira esto y esto y lo otro quizás tienen dudas del mundo espiritual pero dirían no me van a decir loca si yo hago esta pregunta la pueden hacer de manera anónima no importa si por eso vamos a hacer una publicación en la comunidad de youtube también en nuestra red social de instagram que vaya por allá y nos siga que vamos a hacer una encuesta a través de las historias de cuando usted quiera santotino aquí y cuáles preguntas usted tiene para él se despide ustedes en manuel stepan gracias santotino una vez más nos vemos en la próxima